Bienvenidos a la Hora del Cuento, soy Cristian y hoy quiero compartir contigo una historia titulada ¿Por qué le crecieron las orejas al conejo? Es una adaptación de Elisa Ramírez Castañeda y lo puedes encontrar en este libro que se llama Conejo y Coyote Había una vez un conejo que fue ante Dios a pedirle que lo hiciera más grande Dios le contestó que sí, pero le pidió que le llevara tres cuerdas de animales Una piel de tigre, una piel de mono y una piel de lagarto El conejo apenas lo escuchó se fue a buscarlos Primero se encontró al tigre y le dijo Amigo, no me comas porque si no, no te doy una noticia Mira, al ratito va a soplar un diente bien fuerte Para que no nos lleve, si quieres amárame a mí primero O mejor yo te amarro primero y después me amarras tú El tigre aceptó y el conejo lo empezó a majar con un palo Y así fue como terminó con él y le quitó el cuero Después fue a buscar al mono, lo encontró y le dijo Oye amigo, hoy es tu cumpleaños y te traigo un regalo No, está dentro de esta red, te puedes comer todo lo que está dentro El mono se metió y también lo empezó a majar a palos Terminó con él y así consiguió la piel Después fue a buscar al lagarto y lo encontró jugando a la pelota Y le dijo, si quieres juego contigo Bueno El conejo le preguntó ¿Dónde está tu punto débil para que no te pegue? En la cola Lo primero que hizo fue pegarle en la cola Y así fue como llevó tres cueros Y Dios le jaló las orejas y por eso el conejo las tuvo largas De seguro Dios creyó que el conejo no podría cumplir su condición Y no tendría que hacerlo grande Nomás le alargó las orejas Si así chiquito hacía tantas maldades ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si lo hubieran hecho grande?